El siguiente espacio es una presentación de la casa de la engrampadora y en la casa de la engrampadora experimente la solución. Otro hecho a destacar y lo vamos a contar en este segundo bloque y verlo en imágenes es la cantidad de gente que se acercó en la jornada de ayer a través de excursiones, muchos estudiantes y demás, además de muchos productores indudablemente que llegan de diferentes partes del país aquí a esta muestra, lo vemos en imágenes. Pero vamos a seguir recorriendo justamente esta muestra, vamos a dialogar en esta oportunidad con los expositores, una empresa que vino desde siempre y marcó presencia prácticamente del primer día en el marco de esta edición de Expo Rural Melilla, una empresa del departamento de Canelones, concretamente de San Jacinto. Vamos a hablar con el director de la empresa, Florencio Hernández. Antonio, ayer empezó justamente esta Expo Rural Melilla con un día donde desde temprano comenzó a llegar la gente y estamos viendo, como siempre, en el mismo lugar ubicado y uno tiene la sensación que hay mucho más equipo. Qué placer encontrarnos por acá. Bueno, buen día, un gusto de tenerlo por acá. Y bueno, sí, un año más presente en la Expo Rural Melilla. Bueno, como siempre en el mismo lugar de hace unos cuantos años, con toda la línea tractor y maquinaria. Y la verdad que hay más maquinaria, la verdad que se nos llenó un poco, a pesar de que el predio es bastante grande, trajimos mucha cosa y bueno, siempre como siempre presentando todo. Vamos a repasar en general qué tenemos aquí en Florencio Hernández. Y bueno, después toda la línea de tractores, de Iseki, como siempre hace más de 20 años, los japoneses reacondicionados. Después la línea Don Fenn y la pequeña línea de los FAMTRA, que es la línea para parques y jardines. Y bueno, toda la línea maquinaria, de chirquera rotativa, pulverizadora, fertilizadora, zorra, rastra, cegadora, la mini enfardadora, que también hace unos cuantos años fue una novedad, nuevamente la tenemos acá. Y bueno, toda la amplia gama de productos que tenemos, ¿no? Bueno, invitar a los productores es un día ideal, ¿no? En el día de hoy, mañana y el domingo, para que vengan acá justamente y acercarse, conversar y llevarse a algún equipo, pero sobre todo también para ir a entablar de esa relación que existe entre productores y la empresa. Sí, ni que hablar, digo, bueno, que se arrimen a la Expo, que está muy linda, la verdad que año a año sigue creciendo, hay muchas cosas para ver. Nosotros, como siempre, en las exposiciones estamos con descuentos especiales. ¿En este caso? Bueno, ahí depende un poco, pero en la línea de tractores hay un 10% de descuento, pero en los implementos también depende un poco del tipo de producto. Que como siempre, pues igual que termine la Expo unos días los mantenemos. Pero que se acerquen a ver, porque también es muy importante para nosotros tener un contacto con los clientes, saber las necesidades que hay, las inquietudes. Por eso estas exposiciones son muy lindas para tener un poco ese intercambio. A pesar de que hoy tenemos muchas redes, tenemos muchas cosas donde uno se puede ver o promocionar, también es importante el mano a mano para saber cuál es inquietud o cuáles necesidades puede haber, ¿no? Así que tempranito a las 9 ya estás en la distancia. Sí, sí, como siempre, digo, arrancamos desde las 9 todo el día hasta que cae el sol, ¿no? Así que los esperamos con gusto que se den una vuelta por acá. Escritorio Disanti Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy Y otra empresa del departamento de Canelones que apostó a estar justamente en esta edición desde el primer día de la Expo Rural Melilla fue Visoso Maquinarias Agrícolas. Mario, ¿cuántas Expo Melilla? Sí, buen día. Mirá, estamos desde la primera asistiendo, acompañando a la rural en esta muestra y bueno, seguimos, seguimos concurriendo. Qué distinto, ¿no? Aquellos comienzos a esto, ¿no? Se transformó en una gran exposición. Nada que ver, mirá cómo está el nivel de hoy la muestra, nada que ver. Ha crecido exponencialmente esto. Se veía venir, ¿eh? Sí, sí. Un lugar muy lindo, está cerca de todos lados. La verdad que sí. Y también la puesta en escena y sobre todo la cantidad maquinaria que están los expositores y se nota aquí en Visoso Maquinarias Agrícolas de la presentación que se hace, ¿no? Sí, sí. Mucho esmero en todas las empresas en ir mejorando año a año la presentación. Está muy linda la muestra. La verdad que sí. Hay que decir a toda la gente que pueda concurrir a verla que vale la pena venir. Mario, contame de tu empresa, de esta empresa. ¿Qué trajiste? Y nosotros estamos ahora presentando como novedad las enfardadoras italianas que ya hemos colocado alguna con este envolvedor incorporado y si no, la simple que son, si en Uruguay son nuevas, pero de una marca muy vieja de Italia que la representa Jommel para Sudamérica. Y bueno, estamos haciendo la introducción en esta feria y ya fue en el Mercedes también. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos toda la línea de Jommel, lo que es fertilización, tenemos desde 500 litros hasta 25.000 litros, con tasa variable, con corte de sesiones, toda la línea de cegadoras, rastrillos, toda la línea completa de Jommel, como siempre. La gente ya conoce. ¿Cuántos años la empresa? ¿Cuántos años tiene? Tiene 35 años. O sea, pasa el tiempo. Y bueno, sobre todo la garantía, la calidad, la gente siempre vuelve. Sí, stock de repuestos, servicio, fundamental. Eso que es fuerte, ¿no? Y lo trabajan muy bien. Sí, y es fundamental eso para tener una representación, si no tener repuestos. Cambia hasta la reacción de los productores, ahora es para ayer, ¿no? Súper, sí, en el instante de los repuestos, sí, mucho. Y ese es un respaldo importante. ¿Vas a estar durante toda la muestra y después, como siempre? Si no, estamos en San Antonio, como siempre, todo el año. ¿Vamos a ver, María? Sí, por supuesto. Los últimos avances en herramientas para el trabajo en el campo y las más recientes innovaciones en la optimización de la alimentación del ganado. Muestra dinámica y muestra estática. Demostraciones en vivo. Módulos técnicos con ovinos y bovinos. Juras y remates. Parcelas y ensayos demostrativos. Pasturas y cultivos. Producción agropecuaria sostenible. Capacitaciones y mucho más. Expo Rural Melilla 2024. 11 al 14 de abril.